En la zona de espectáculos vamos a hablar de Lupillo Rivera y su familia. Que ayer empezó el irigote, ¿no? Efectivamente. A ver, vamos a reconstruir. Lupillo sale a redes muy contento a decir que ya no está contagiado. Sí. Pero su ex esposa Mayeli Alonso tiene COVID. Sí. Ahí tenían el relajo de quién contagió a quién y que si el hijo de Mayeli había contagiado a los demás. Ahora Mayeli dice que Lupillo no le permite hablar con su hijo porque está enferma de COVID. Y entonces Lupillo, a través del siguiente video, desmiente a su ex mujer. Ponga mucha atención porque aparece su hijo además. Escuche esto. Cuando tu mamá te habla a ti, ¿a dónde te habla? A mi teléfono. A mi eque. Ahí está, nomás para si tenían dudas, mi gente, ¿eh? Y te habla todos los días. Sí. No entiendo cuál es el... Que traen ahorita. Bye. Mira, vamos a dejar algo claro. Y además, soy hijo de padres divorciados y jamás en la vida me pasó eso. Porque hay que cuidarlo mucho. Lupillo, en el primer... Eh, Lupillo, ¿me escuchan? Uno, dos, tres, ¿me escuchan? Parece que no, ya, ya. Les decía que vamos a dejar algo claro porque soy hijo de padres divorciados y a mí jamás me pasó eso. Lupillo sube el video, el primero que tú cuentas. Yo decía de manera muy casual porque está festejando en casa. Está contento. Está llevándonos con su celular a los cuartos de su familia a decirnos, estamos libres de COVID. Y de pronto una mujer que se molestó, que está en todo su derecho de molestarse por lo que quiera, pero ojo con lo que subes a redes sociales porque ya no nada más estás molesta, sino estás diciendo por qué estás molesta y entonces corres el peligro de que te digan tu molestia no es adecuada. Y es lo que está haciendo Lupillo en este momento. Me parece Lupillo desesperado porque lo están tratando de poner en contra de su hijo. Recurre a eso. Pero no está padre que Lupillo meta al niño en un problema que es de adultos. Siento que no lo mete él. Sí, porque le dice, ¿a dónde te habla tu mamá? Enseña el celular. Bueno, es que ¿qué harías? Oye, y te habla todos los días. O sea, es un niño que no tendría por qué estar en redes sociales hablando de su relación con los padres. Tienes toda la razón. Yo pienso. Toda la razón. Yo coincido, no tendría que pasar esto, fue lo que empecé diciendo. Con los niños, no. Pero el que la mete creo que es la mamá haciendo eso. La mamá y él también. ¿Les parece que escuchemos lo que dice Magyeli? Por favor. No, pero espérame. Ella hizo ayer este live que vamos a ver. Y la gente le preguntaba, ¿ya puedes ver a tu hijo? ¿Qué pasó? Y se hizo. Ella no contestaba nada. Ella no contestaba nada. Pero hay algo. Ella lo orilló a hacer eso. Aunque con los niños no, ella lo orilló. Yo creo. Y él le hace cara de desesperación de, ¿ya qué más puedo hacer? Pero en alguien tiene que caber la prudencia. Pues sí, pero si esta mujer lo está atacando. Vamos a ver que Magyeli se hizo la sueca y contestó otras cosas en su Instagram live. Por favor. Del COVID. Sí, exactamente. Yo si me ponen la vacuna, yo me la pongo. En serio, sí, de verdad. Como ahorita, me está doliendo la cabeza. Sí me da mucho sueño. Me da mucho sueño. Duermo mucho. Siento los ojos muy pesados. Creo que yo desde que me infecté, que me enfermé, yo creo que yo sentí los síntomas al siguiente día. En serio. Yo les pido mucho que le pidan adiósito por mí, por mi familia, pues por mi hija, mi hijo también, que no tenga complicaciones después. El día de mi cumpleaños cancelé la fiesta, era una fiesta preciosa que iba a tener yo con mi hija. Y vamos a hacer ella y yo esa cena íntima en donde íbamos a hablar madre e hija. Y... Pues efectivamente se hizo la Noruega, ¿no? Cerca de 45 minutos y entonces le metían y le metían las preguntas. Ya vas a hablar. Oye, oye. Y ella no contestaba nada. Ella publica esto en Instagram y después abre la conversación y no contesta. Es lo que no entiendo. Está mal. Parece verdaderamente que es una venganza en contra de la expareja. Que bueno, ¿no? Me parece que ya después del video de Lupillo, que es clarísimo que el niño está bien, ¿verdad? Sí. Y dijo ya mejor no. Oye, pero que no se los olvide que esta mujer que estamos viendo en pantalla está enferma de COVID y está mal. O sea, no es el momento para pelear con nadie. Bueno, pues ella empezó a pelear. Están peleando con una persona que está en cama. Pues sí. Y que no tiene la posibilidad ahorita de estar con su hijo porque tiene COVID y para no volverlo a contagiar. Bueno, pues ahí está, ahí está el asunto. Siento que los dos no tienen que involucrar a los hijos en sus problemas. Pero hagamos el amor y no la guerra. A ver, no, espérame. ¿No entiendes? Tú tuviste COVID. Sí, sí, no, no. ¿En este momento quieres pelear con alguien? No quiero discutir con nadie. No, no. Lo que menos quieres es discutir con alguien. Por eso qué bueno que le paró. Eso es lo que estoy diciendo. Porque además el video de Lupillo es lapidario. O sea, el niño está bien. Pero además la que empezó con la pelea fue ella. Es correcto, profesor. Muy enferma de COVID, pero la que empezó fue ella. Bueno, en contraposición con este lío tan fuerte, veamos una imagen que nos llena de alegría. Y es doña Silvia Pinal que salió a comer con la Pazquel. Ahí está, lo compartió la Pazquel el día de ayer. Doña Silvia se ve espectacularmente bien. Oye, salió a comer, ha tenido un año difícil la Pinal, pero ahí está con la Pazquel. Que la Pazquel vieras cómo la quiere, en verdad. Sí, no, no. La Pazquel es un pedazo de señora. La Pazquel adora a su mamá y siempre está buscando como su aprobación, su apoyo. Han tenido una historia difícil entre ellas. Pero miren, ahí está la madre y hija. Pero viven juntas, amigo. Bueno, no juntas. En el mismo terreno. En el mismo terreno, sí, sí. Y ella la procura muchísimo. La Pazquel vive en la que era la casa de la mamá de la Pinal, de Marilu. Ajá. Que la Pinal la tenía viviendo junto. Entonces, la Pazquel se dejó con esa casa que está muy bonita, muy bonita. No es su voz, por si usted no está familiarizado con el TikTok. Sí, sí, hay gente que no tiene TikTok y no está obligada. Sí, claro. Y no es precisamente María Calas. No, pero obviamente en la situación que ella se encuentra y los conflictos que ha tenido con Julián Gil y con su familia, la colocan en una posición vulnerable. Claramente, cada video que subas puede ser el momento en el cual se vuelve a abrir la conversación. Entonces, su excuñada puso. Uy, por favor. Este video es una muestra más de su soberbia, su falta total de respeto al prójimo, empezando por su propio hijo, que un día verá con dolor la pobreza de alma de su madre, quien lo dejó sin padre y lo usó y lo usa como moneda de cambio y con total descaro, triste por demás y mucho más porque su karma será férreo e inevitable, digna de lástima. Y muchas cosas más que escribe Patti Ramosco, muy enojada al ver este TikTok de Marjorie, que sí es una broma, tienes razón, pero cuando vives una situación tan delicada en donde le estás retirando al padre la posibilidad de decidir sobre un hijo... Podría ser usado en tu contra, ¿no? Lo que hagas, así vives a tomarte un café. ¡Ay, cómo estás tomándote un café si tú no permitiste! Sí, porque está viviendo una situación muy delicada. Porque está en medio, como se dice finamente, en medio del pedicure. Cuando estás en medio del pedicure, ahí es cuando está el problema. ¿Qué quieres decir cuando es pedicure? En el ojo del huracán. Efectivamente. ¿Verdad? Mira, se hacen los que no entienden. ¡Córtale mi chavo! ¡Córtale mi chavo! ¡Ah, el ojo del huracán! Esto es la historia detrás del mito. Es la historia engarzada, señor. La historia engarzada. Son sus batallas. ¡Ah, batallas! ¡Eso! ¡Córtale mi chavo! ¿Y saben qué? Es una historia difícil de creer también. Es difícil de creer, sí, sí, por supuesto. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así no se perdán los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!